Nena como estas, yo aquí no tan bien, te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo paso, trabajando estoy y me imagino esta noche por asunción Si de casualidad hoy te recordas que aquí no lejos hay un chico que te ama en verdad La vida no se paró, mi alma se acabó y las venas hacia la raya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Tuve que viajar a buscar el pan, yo nunca quise, nunca te quise dejar Si te preguntaste que esto pasó, te juro nena, es por un futuro mejor Es por un futuro mejor Extraño tantas rondas sin querer El fútbol con los perros que he besado también Extraño a mis amigos, a mi mamá Extraño estar contigo y salir a bailar Pero sobre todo, no extraño amor, te quiero ni nada, quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo ¡Gracias por ver!